Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Karim Vera, rechazó la medida de Freddy Bernal de retirar el café y otros productos colombianos de los comercios. El día de ayer vimos con asombro como el mal llamado protector del Táchira, Freddy Bernal, el verdugo del Táchira, le exigía y daba un ultimátum al sector comercial del Estado Táchira para que retiraran en un lapso de 15 días de todos sus anaqueles el café de procedencia colombiana que se estuviera vendiendo en cualquier bodega, abasto y supermercado de todo el Estado Táchira. Y eso nos llama poderosamente la atención porque nosotros no podemos dejar de repetir que ha sido Freddy Bernal quien ha autorizado a través de la emisión de unos mal llamados códigos autorizaciones para que se traiga desde la hermana República de Colombia no solo café sino cualquier otra cantidad de productos que aún cuando los pasos oficiales y la frontera está oficialmente cerrada él ha autorizado el uso de los pasos irregulares o mejor conocidos como trochas para el ingreso a Venezuela de productos colombianos. Y es por eso que hoy en el Estado Táchira tenemos los anaqueles repletos de productos colombianos. Ahora la pregunta radica es la siguiente, ¿de quién será el nuevo negocio del café en el Estado Táchira? ¿A quién corresponderá esos intereses para sacar de los anaqueles y terminar castigando a aquel pequeño empresario? La parlamentaria señaló a Freddy Bernal de enemigo del Táchirense y enfatizó que solo busca llenarse los bolsillos. Es noticia